La vida es injusta Pero desde que no estás no se sigan yo perdiendo Y me duele pensarlo, me duele aceptarlo Que ya tú estás y que no volverás Me duele y me duele en el fondo de mi corazón Me duele y me quema tener la ilusión y no la razón No vuelvas No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas No lastimas mi corazón No vuelvas No vuelvas nunca más No vuelvas No lastimas mi corazón Adiós, 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 que te vaya bien Cuando te amases contigo mi corazón se irá Como las olas que arrastran todo al inmenso mar Si mis lágrimas te llevará Yo también quisiera hablarte Yo también quiero abrazarte Pero no, no, no El destino no se paró Me duele tener que atender Una llamada donde dice que quieres volver No, 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 no No, 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 no Mi corazón se ha rendido Se encuentra destruido Todo por comunar en ti, mi vida entera te ladrí Sé que no soy perfecto, que me sobran los defectos Pero tengo una virtud, es como alguien ese alguien eres tú No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas, así no es mi corazón No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas, así no es mi corazón Sé que duele más que te haya sido que regreses El amor que no tenemos con el tiempo crece y crece Pero el daño y no nos afecta más, no duele tanto Todavía está cerca de sufro cuando nos arrepienten canto Es difícil pero es mejor nunca volverte a ver Porque despierta recuerdos que me hacen comprender Que lo nuestro es imposible, nos hace daño Que este amor nunca jamás podrá hacer No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas, así no es mi corazón No vuelvas, no vuelvas nunca más No vuelvas, así no es mi corazón Dicen por ahí que perdiendo a veces se gana Estoy empezando a creer Vina Tú sabes que yo no conecto la autotuna a mi voz Hoy lo tuve que conectar a mi corazón No vuelvas, así no es 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 mi corazón Gracias por ver el video.